Muy buenas a todos, carpeanos, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy el vídeo va sobre mi villano favorito, en este caso, Gru. Se lo voy a dedicar a Fenix725 porque le hacía ilusión que hiciera este vídeo sobre este personaje, así que va para ella y también para Yaguito F. Voy a dejar en la cajita de descripción la dirección a sus canales. ¡Comenzamos! Comenzamos por la primera entrega, que es un combo Blu-ray más DVD. En portada tenemos el título en el fondo en grande, rodeado de Minions, más Gru y las tres chiquillas que adopta en la película. También volvemos a tener a dos Minions por aquí, que es que están en todos lados. La portada me gusta, pero es cierto que este recuadro azul no me gusta mucho como le queda. Hubiese preferido que fuera todo blanco y el fondo con el título, pero en fin. En el lomo tenemos el título entero, Gru, mi villano favorito, un Minion y está editada por Universal. Y en contraportada tenemos una contraportada bastante repleta. En primer lugar tenemos aquí la sinopsis, una imagen de cuando van a la feria, el anuncio de tres nuevas mini películas, solamente de los Minions, tituladas Día de Identación, Cambio de Casa y Banana. Y luego tenemos lo que incluye esta edición, que son dos discos. El disco 1 con la película en Blu-ray y extras y un disco 2 que es la película en DVD y extras. En cuanto a las extras, pues tenemos tres mini películas completamente nuevas. El mundo de Gru, golpes despreciables, Gru el constructor de un cohete, el gran secreto de Miss Hetty para las galletas, comentario por el director y los Minions, las voces de Gru, mi villano favorito, super tonta tierra de diversión y mucho más. Después tenemos exclusivas de en el Blu-ray y por último las características técnicas. Tenemos en contenido sonoro un inglés de TSHD Master Audio 5.1 y luego castellano, francés, italiano, alemán, DTS Surround 5.1 además de portugués, islandés, catalán, turco, DTS 5.1. Y en el DVD tenemos inglés, castellano, catalán, 5.1 Surround además de subtítulos. Vamos a abrir la edición y tenemos el contenido con los dos discos. El primer disco es el Blu-ray todo lleno de Minions y el segundo disco es el DVD con un solo Minion. En cuanto a la imagen del Blu-ray, es decir que la calidad de imagen es prácticamente perfecta al igual que su senido y esto pasa también en la segunda entrega así que no tengo mucho más que comentar. Ahora os voy a dejar con el menú. ¡Suscríbete al canal! Y para la segunda entrega tengo este Steelbook de aquí. Vamos a empezar primero como siempre con el cartoncito que en este caso es diferente. La edición es de UCA, la compré en Zavi así que es por eso que esto está en inglés y no en castellano. Pero bueno, tenemos críticas de Gracia, de Sam, Luke y luego la sinopsis. Y los personajes, tanto los antiguos como la nueva incorporación. Luego te habla del Blu-ray en ultravioleta y demás. En las características técnicas nos dice que tenemos un inglés DTS HD Master Audio 5.1, un inglés Audio Description 2.0, español, húngaro, polaco, árabe, indie y el DTS Surround 5.1. Vamos a lo que nos importa que es el Steelbook. En el Steelbook tenemos un Minion en primera plana, aquí lo podéis ver, aunque a mí me hubiese gustado más que apareciera Gru, que para eso es el protagonista. Pero bueno, tenemos el Minion y el título en la parte superior de Explicable Me, así es como se titula en la versión original. He de decir que el Steelbook tiene un acabado brillo, ni mate ni tiene releves, es brillo. En el lomo tenemos el título de la película, cosa que mucha gente echa de menos en las ediciones de Disney y está editada de nuevo por Universal. En la contraportada tenemos el Minion malo, por así decirlo, que podemos ver en esta película. Así que vamos a abrirlo al completo. Y aquí veis una imagen en la que tenemos el Minion mirando al Minion malo. Que queda bastante curiosa una vez está desplegado. Vamos a abrir y en la parte trasera del disco está repleto de Minions todo, como podéis ver aquí. Ahora os muestro el disco. Y el disco como veis tan solo tiene dos Minions, que ya se agradece que sean tan pocos porque la verdad es que tanto Minion puede llegar a cansar. En cuanto a extras, tenemos el hombre malo, la perversidad del macho, las chicas de Gru, gaches a porrillo, comentario de fondo con los directores Chris Renaud y Pierre Coffin, mini películas, cachorro, pánico en la sala de envíos y ruedines y así se hicieron las mini películas. Todo esto lo podéis ver en el menú. Como dije antes, tanto la imagen y el sonido son prácticamente perfectas y sin ningún tipo de queja. Vamos al menú. ¡Suscríbete al canal! ok y ah 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 tocca aula la tazana ah 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 un ah 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 salito ah ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!